Fijamos en un dato que llama mucho la atención. La incidencia de la tuberculosis en Perú alcanza a más de la mitad de la población. Es un país donde el sistema sanitario carece precisamente de sistema. Por eso puede resultar clave un proyecto en el que están participando investigadores asturianos. El reto que se plantean consiste en reducir mucho, muchísimo, el tiempo de diagnóstico. Es un proyecto de colaboración entre la Fundación CETIC y el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Cayetano Heredia. Desde hace medio año, una docena de profesionales trabajan un sistema informático que reduzca tiempo en el diagnóstico y asegure un dictamen preciso. Lo harán a partir de estas imágenes de laboratorio. Hay 1.600 y aquí se aprecian en rosa los vacilos de la tuberculosis. Son la base para que desarrollemos un algoritmo que irá identificando y clasificando el software que vamos a producir para que ante una nueva imagen se pueda producir el match. Es decir, ¿esta persona o esta prueba que nos están presentando tiene tuberculosis sí o no? Y además, ¿de qué categoría? Hablamos de una comparativa de parámetros, algo similar a lo que muestran las series de ficción sobre investigación criminal. El programa ayudará además a formar y capacitar a los profesionales sanitarios de San Juan del Urigancho. Es el distrito más poblado de Perú. Tiene un millón de habitantes y solo un microscopio y un experto en laboratorio. Somos el cuarto país a nivel mundial que tiene la tuberculosis. Uno es la parte económica. Lo otro es que dentro de las prioridades del gobierno, salud y educación están a un costado. Y el avance, o sea, tenemos mucha gente que se va infectando a diario. La CETIC asegura que el sistema estará en tres meses y que el segundo paso será adaptarlo al terreno. El proyecto cuenta con una inversión inicial de 60.000 euros. El objetivo es difundirlo como proyecto social, buscando financiaciones más robustas.